Música Señores sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor jueves 23 de enero señores siempre con el mismo cariño amor respeto para todos ustedes en su programa con el consumidor hoy es jueves y este jueves como cada jueves tenemos nuestras acostumbradas secciones con su manualidad con nuestra amiga Clarisa Carmona siempre enseñándonos a hacer manualidades interesantes muy útiles y muy fáciles que es lo más importante también nuestra chef Mahone Sarraf en la cocina como en casa tiene hoy un pastelón de arroz va a ser Mahone Sarraf en la sección cocina como en casa en el día de hoy así es que ya lo saben señores siempre mucha variedad en su programa con el consumidor la idea es esa que usted tenga eso mismo variedad diferencia diferentes temas para ser tratados y aprovechados por todos nosotros porque aprendemos todos que es lo más importante aprenden ustedes y aprendo yo que todo el equipo porque es la idea del programa aprendizaje para todo el mundo señores perdió el recogido yo no quiero hablar de eso tengo un tema muy importante hay que hablar cogido perdido en el día de ayer un acero un buen partido creo que se está dando una buena serie en lo que se refiere a los juegos ¿no? juegos bien reñidos que se definen al ya al final del en el último solamente el juego número 2 donde la diferencia es un poco amplia pero los otros partidos han sido muy cercanos pero y por qué ponen la imagen yo no pedí eso pero de por Dios quítenme eso de ahí señores estos liceítas son una cosa hay que felicitar a quién? a Fernando Rony a Fernando Rony ¿por qué? a la flecha la flecha no llegó bueno pero nada señores de verdad que esa es la pelota y nada vamos aquí bajemos aquí si tienen eso por favor bajemos aquí un tema más importante que eso la realidad es que bueno hay otra situación que está pasando que ya es un poco seria y es el tema del precio del pollo los últimos meses en las últimas semanas mejor dicho el precio del pollo se ha mantenido muy alto entre 55, 60, 65 pesos en los colmados en el país supermercados no siendo así en las granjas hoy día los productores de pollo se quejan de que están teniendo pérdidas en el tema de la producción de pollo han amenazado o han alertado de que la situación está tan difícil que muchos de ellos están pensando en cerrar o que las fábricas van a quebrar entonces no se da no entendemos el por qué si en la granja los productores de pollo están ahora vendiendo los pollos hasta 18 pesos la libre porque todavía los colmados en los supermercados se mantiene este precio tan alto y no baja no se refleja ustedes se acuerdan que el año pasado el año antepasado estaba la situación del tema este del pollo se decía hasta se hizo un día sin pollo por el tema de la alza de los precios esto fue en verano uno de los alegatos que tenían los productores de pollo es que durante el verano la producción de pollo baja porque el calor mata mucho las crías necesita mayor cantidad de alimento también para poderlas reproducir para poderlas mantener y desarrollarlas entonces el precio sube ellos alegan eso y tiene su lógica el tema del calor el calor es muy sofocante y hace que mueran muchos pollitos pero ahora estamos en la época donde se supone que no es así la época de diciembre la época de enero la época del invierno dominicano es más fresca y los pollos mueren menos pollos hay que comer tienen que comer menos o sea el proceso es un poquito menos traumático y se entendería que para esta época deben estar más baratos los pollos el precio del pollo pero no no es así al parecer hay una un tema de especulación como siempre en el país con este tema los colmaderos y todo lo que tiene que ver la cadena de distribución porque uno muchas veces habla también del colmadero y del supermercado pero también hay una cadena de distribución va desde lo que es el productor a lo que hace el distribuidor del pollo entonces en esta cadena de distribución puede que haya está habiendo mucha mucha especulación mucha especulación y esto se está demostrando en el precio del pollo porque vuelvo y repito los mismos productores de pollo están hablando de que primero que los pollos están saliendo de granja 18 pesos la libra o sea que debería venderse en el peor de los casos la libra de pollo a 40 pesos en el peor de los casos porque si está a 18 póngale que el 100% es mucho pero bueno póngale que el 100% serían 36 o sea que la 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 esta situación no está el tema de la especulación que es algo que nosotros vivimos aquí en la República Dominicana muy frecuentemente en muchos productos creo que el Ministerio de Agricultura debe tratar de buscar mecanismos para que esos pollos que están a 18 pesos sacarlos al mercado y ponérselos que tenga el pueblo acceso a precios de pollo más baratos para forzar la baja de los precios en los colmados y en los supermercados también hay una sobreproducción de pollo hay una sobreproducción de pollo se dice que se han hay 17 17 millones de pollo cuando la demanda en el país es de 14 o sea que hay 3 millones de pollo por encima de la producción local eso también debe ser motivo para que los precios bajen señores en cualquier situación en cualquier país del mundo donde se deben los precios se dejen al libre juego de la oferta y la demanda se deben al mercado ahora los precios estuvieran muy bajos del pollo porque hay sobreproducción porque hay los insumos los pollos ahora mismo los productores los costos no son tan altos como en verano entonces debería de bajar el precio entonces ojalá que el ministerio vuelve y repito el ministro y el ministerio de agricultura se reúna con los productores de pollo y lleguen a una alianza entre ellos que hagan una alianza que busquen una solución a este problema para que el precio del pollo se sincerice y vaya al consumidor llegue al consumidor al precio justo muy caro 60 pesos el pollo y más es una situación ahora si eso es ahora que se supone que hay una sobreproducción de pollo y que hay una sobreoferta de pollo cuando llegue el verano entonces lo van a vender a 100 pesos o sea porque entonces no entendemos que está pasando hay un ojito cuidado con eso para que la situación no se nos vaya de las manos y el pollo que es la carne más consumida por los dominicanos pueda llegar a los consumidores al precio real al precio justo siempre preguntan que por qué no hay instituciones una institución por ejemplo hablan de proconsumidor o de control de precios que ya no existe por qué no actúa y hemos explicado en varias ocasiones en el programa que ya los precios desde hace ya unos años no están regulados por ninguna institución los precios se dejan al libre juego de la oferta y la demanda o sea los precios no se pueden regular los únicos precios que proconsumidor tiene la potestad de regular son los precios del azúcar que por ley tiene un precio aunque esa ley no se respeta se supone que el azúcar debe estar entre 16 y 18 pesos y los precios de los artículos que tienen en su presentación en su etiqueta tienen el valor por ejemplo si usted compra un refresco y el refresco dice que cuesta 50 pesos usted si se lo vende más caro usted puede hacer una denuncia en proconsumidor y proconsumidor actuar porque está establecido un precio es el precio sugerido el precio establecido que debe estar que está la etiqueta al igual que por ejemplo las tarjetas de llamada si usted tiene una tarjeta de llamada y tiene una compra una de 100 y se la venden a 110 usted puede ir a proconsumidor y hacer una denuncia siempre y cuando señores hay mucha gente que lo hace vía delivery que se llama al colmado para que se lo traigan muchas veces los colmados alegando que el servicio del delivery le cobran esos 5 pesos de extra por el servicio yo creo que es algo justo porque le ahorró a usted ir pero si usted va directamente y compra ese producto en un colmado y se lo vende más caro usted puede denunciarlo siempre y cuando tenga el precio en la etiqueta así es que ya lo sabe a los productores de pollo y al ministerio de agricultura volviendo al tema principal que tratamos que se pongan de acuerdo también a los comerciantes y a los detallistas que lleguen a un acuerdo para que se sincericen los precios del pollo y se puedan vender a los precios reales que el mercado determine en este momento vámonos a la pausa señores cuando regresemos tenemos con su manualidad Clarisa Carmona así que ya lo sabe regresamos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!